Con el permiso del maestro Francisco Landero Gutiérrez, de la licenciada Teresa Lanzagorta, con el permiso de cada uno de ustedes. Tengan muy buenas tardes. Es un honor estar con ustedes esta tarde para acompañar al maestro Francisco Landero Gutiérrez en la presentación de su libro Rola, Balón y Condón. Con este texto confirma su conocimiento, análisis, reflexión y propuestas para impulsar el desarrollo integral de los jóvenes. Pues es el tercer libro que publica sobre este tema. Los dos anteriores son Juventud y Proyecto de Vida, de 2005, y Pensar en los Jóvenes, propuesta de hoy, Ideas para el Futuro, publicado en el año 2006. Comparto con Paco Landero un permanente interés y compromiso con la juventud. Ambos hemos trabajado en propuestas legislativas, políticas públicas y gestión de apoyos sociales, educativos y de capacitación, así como instalaciones deportivas y de convivencia en condiciones seguras y constructivas para beneficio de los más de 36 millones de jóvenes de entre 12 y 29 años de edad que viven en México. Paco y su servidor formamos parte de la Comisión de Juventud y Deporte de la Cámara de Diputados durante la 61 legislatura, compartimos el interés por el bienestar de los jóvenes y trabajamos en el rediseño constitucional y legal en materia de juventud. Por un lado, presentamos una iniciativa de reforma constitucional para reconocer expresamente el derecho de las y los jóvenes a su desarrollo integral, materializar su protección y hacer realidad la atención y el apoyo del Estado, así como facultar expresamente al Congreso de la Unión para Legislar en la materia. El texto de Paco Landero hace una interesante reflexión acerca de cómo se ha abordado el tema de políticas públicas hacia y para la juventud en México durante los últimos 100 años. La importancia del recuento histórico que realiza el libro Rola, Balón y Condón radica en mostrar cómo la juventud ha sido vista por diferentes gobiernos a lo largo de la historia. Así, las páginas históricas hacen un recorrido desde gobiernos y gobernantes que centraron su labor hacia los jóvenes en la educación, hasta otros que vieron en la juventud la esperanza para construir un México fuerte con desarrollo y bienestar económico y social. En el camino, también hubo distintas visiones negativas que estigmatizaron a la juventud como un grupo asociado con la delincuencia y el consumo de alcohol y drogas. Todavía hoy luchamos contra muchos prejuicios y formas de discriminación en contra de los jóvenes. A riesgo de hacer un muy limitado recorrido por la sección histórica del libro, extraigo que una de las innovaciones más relevantes en el tema de políticas públicas a favor de los jóvenes fue la creación del Consejo Nacional de Recursos para la Atención a la Juventud, CREA, mismo que desapareció a finales de los 80. El tema de juventud se asignó entonces a la naciente Comisión Nacional del Deporte, CONADE. Fue hasta 1999, con la creación del Instituto Mexicano de la Juventud y durante la administración del presidente Vicente Fox, cuando se fomentó la idea de que los jóvenes no son un problema, sino parte de la solución a los desafíos nacionales. Pese a esta nueva visión, no se concretaron muchas de las propuestas de cambio de fondo, en parte por la falta de coordinación entre los institutos estatales de juventud y las instancias nacionales. Pese a ello, hay que enfatizar la innovación de los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón en materia de juventud, fue la puesta en marcha de un programa nacional de juventud por primera vez en la historia de México. A pesar de estos avances, Landero, Paco, identifica los principales errores en las acciones gubernamentales para los jóvenes. Una de ellas es limitar a la persona, lo cual afecta la voluntad y la libertad del adolescente o el joven, lo que el autor refiere como reduccionismo o determinismo. Su esfuerzo para contrarrestar esta limitada visión integral, distintas perspectivas acerca del trabajo con y a favor de los jóvenes, entre ellas, enfoques académicos, sociales, legislativos y gubernamentales. Es una manera inteligente de invitar a jóvenes, familias, maestros, analistas y especialistas, para que sumen esfuerzos, catarricen en soluciones a los problemas que aquejan a los jóvenes y en proyectos y políticas innovadoras para el pleno ejercicio de sus derechos y potencial. Al revisar y analizar las condiciones actuales en las que viven y se desarrollan los jóvenes mexicanos, Francisco Landero sugiere que entre los pasos necesarios para ejecutar una política de juventud eficaz, está en realizar un buen diagnóstico, clasificar las diferentes edades de los jóvenes, ordenar y jerarquizar sus prioridades y, sobre todo, entender que los jóvenes no son sólo el futuro, sino el presente de nuestra sociedad con ideas y soluciones que aportar. No puedo estar más de acuerdo con el autor. Reconocer a los jóvenes como actores estratégicos de la sociedad fortalece no sólo el ejercicio real de sus derechos y dota de un sentido humanista a las políticas públicas que los afectan, sino que incide en el bienestar de sus familias presentes y futuras, de sus comunidades y de todos los espacios en los que participan y actúan. La puesta en marcha de acciones en beneficio de la sociedad siempre implica un reto. En ese sentido, Paco Landero enfatiza que la instrumentación de políticas de juventud debe considerar diferentes elementos de regionalización, gestión gubernamental, equidad, eficiencia en el uso de recursos y ejes operativos. Asimismo, concuerdo con él en el que para que los proyectos públicos a favor de los jóvenes tengan éxito y puedan adaptarse a sus necesidades, es necesario garantizar transparencia y acceso a la información. Si los programas para los jóvenes reciben recursos públicos, también su uso, eficiencia y resultados deben ser públicos. El maestro Landero incluye en su investigación estadísticas y ejemplos de errores en el diseño de programas para la juventud y enriquece su libro con la experiencia que vivió como legislador durante la celebración del primer foro legislativo mundial de juventud. Además, Paco realiza una propuesta de líneas estratégicas a fin de que los jóvenes gocen condiciones efectivas para su desarrollo integral. Subraya que han existido pocos intentos de hacer políticas públicas a favor de la juventud y que en su mayoría no han tenido éxito. Ello explica el título, la rola, el balón y el condón, pues si bien estos son elementos propios de la cultura de algunos jóvenes, también son representaciones de la manera en que anteriores administraciones han trabajado con la juventud. A menudo se limitan a proveer conciertos, fomentar el deporte o promover acciones de planificación que si bien son atractivas y los benefician, no consideran las múltiples facetas, gustos, necesidades y esperanzas de nuestros jóvenes, quienes son un grupo homogéneo. Otra deficiencia que destaca Paco Landero son las políticas centradas en el asistencialismo que en su opinión han marcado la política de juventud durante la administración de Enrique Peña Nieto. Ejemplo de ello, señala, es el cambio de dependencia del INJUVE de la Secretaría de Educación Pública, la SEP, a la Secretaría de Desarrollo Social, CEDESOL. Por lo cual, señala el autor, más que comprender y abordar los grandes desafíos juveniles, ve a este sector de la población como un grupo vulnerable. Otra deficiencia al trabajar con jóvenes es la generalización, que maximiza o generaliza un problema que afecta a los jóvenes. El autor pone de ejemplo la estigmatización de los ninis, pero hay otros casos de este fenómeno. El cortoclasismo o visión materialista, escribe Landero, es otro error común y que mucho tiene que ver con los periodos de gestión en los tres órdenes de gobierno. Se ve a los jóvenes como una meta sexenal o de un trienio, lo que no implica una transformación mayor en nuestra sociedad. La superficialidad y la desvinculación social es otro error que identifica Landero. Solo dan una solución momentánea a los problemas de la juventud y no generan un cambio verdadero. El centralismo es el último mal que enumere el escritor de este libro. Consiste en decisiones tomadas en un escritorio sin tomar en cuenta la participación social. Como todo análisis constructivo, el libro de Paco Landero Gutiérrez no se limita a la crítica. Comparte en su texto su amplia experiencia de trabajo con los jóvenes y ofrece propuestas para su desarrollo integral. La participación de los jóvenes, nos dice el autor, debe ser el eje rector de cualquier política pública dirigida a ellos. Si bien no es fácil lograr la confianza de los jóvenes en este tipo de acciones, su participación nos puede encaminar hacia programas juveniles de mayor calidad y con alcance presente y futuro. El autor es acertado al no poner conclusiones en su texto, sino un epílogo. El tema de juventud es hoy más relevante que nunca. Los jóvenes no son solo la tercera parte de nuestra población, sino que México vive un momento histórico con el bono juvenil que para ellos y para todos es presente y ruta del futuro. Termino mi participación con una reflexión que sé que Paco Landero y yo compartimos. Es hora de garantizar el goce pleno de los derechos de los jóvenes y el desarrollo integral de sus capacidades, fuerza, creatividad y vitalidad. Es necesario que abramos todos los espacios posibles para que expresen sus opiniones y participen en la vida pública, en la economía, en la política, en los espacios culturales. Muchas felicidades, Paco, por este libro. Es un honor.